Hey que tal usuarios de la fuerza, bienvenidos a otro video de mi canal, yo soy Miguel Ren y en esta ocasión vamos a hacer el unboxing review del Force Link Kit de Inicio de Star Wars Los Últimos Jedi Bueno ya tengo aquí abierta la figura y el contenido que sería este Force Link, ya le puse las pilas también Aquí está el instructivo pero no lo necesitamos porque aquí somos hombres y no Bungans Aquí está la capa de Kylo Ren, por ahí ya empezó a hablar, voy a ponerlo más por acá Vamos a sacar su LikeCyber, que el mío de hecho ya se está rompiendo, vean Por ahí yo voy a pegar con la loca, así que tengan cuidado con el suyo porque esto está bastante frágil Este va a ser un video cortito Ya vean aquí está la figura de Kylo Ren Este tiene un pie chueco pero es para que lo pongas atrás, así Vean ahí está, queda parado perfectamente sin necesidad de la capa Por ahí vi que muchos no lo podían mantener de pie Y es porque un pie está chueco y es para que lo pongas detrás Ya que si lo ponemos derecho pues no porque el pie queda levantado Y ya con la capa vamos a ver como se ve Pues se ve bien no, pero la verdad me sigue gustando más el look que tuvo en su En la primera película, en el despertarle la fuerza Y aquí como se ve con su LikeCyber Veanlo por la parte de atrás Se ve bastante cool Muy imponente este Kylo Ren Es de mis personajes favoritos de la nueva trilogía La verdad si tuvo un buen desarrollo La verdad son más llorones los que se quejan de Kylo Ren Y de que no les gustó el episodio 8 porque se murió su esposa Luke Porque veo a muchos llorando porque su esposa Luke se murió en The Last Jedi Y pues les arruinaron la infancia Para mí soy muy fan de la trilogía original Pero pues yo no me gusta hacerle el feo a las cosas Y pues me adapto a esta nueva trilogía Vamos a probar ahora si el Force Link Voy a quitarle sus accesorios porque es más fácil No me lo voy a poner en la mano porque es más complicado Vamos a intentarlo Tiene frases y sonidos Ahí está ese sonido de su sable No dejaré que nada se interponga He esperado este día por mucho tiempo Coldrea委 lo que me estáñó Que el pensador le además se一次 Moreno Valebo Talgara Otra Cantar Arrat Arrat You Mad olduğunu O Eli Abrix Abrix Enseñame otra vez, el poder de la oscuridad. Creo que dice unas frases mas, pero no puedo hacer que las diga, vamos a ver, vamos a intentar de nuevo, yo golpeé la mesa, vean ahí gritó Kylo Ren, por cuando golpeé la mesa. Vamos a hacer que diga otra frase mas. Ahí mi perro empezó a ladrar. Y bueno, no son muchas las frases que dice, por cierto cuando vean que el Force Link no emite sonidos o no saca lucecitas solo basta con golpear aquí y se activa de nuevo. Enseñame otra vez, el poder de la oscuridad, ya sabes para que he venido, donde esta? No dejaré que nada se interponga, cierren todos los hangares. Enseñame otra vez, el poder de la oscuridad. He esperado este día por mucho tiempo, encuéntralos. Y bueno, como ya vieron, no es necesario agitar tanto, basta con poner ya figuras cerca. No dejaré que nada se interponga. Y dar unos golpecitos. Ya sabes para que he venido, donde esta? Incluso puede repetir todas las frases. Y bueno, voy a tratar de conseguir mas figuras de esta linea para probarlas aquí y ver que frases dice. Voy a tratar de conseguir a Obi-Wan, que esta en un Walmart, cuesta 199. Voy a esperar a ver si lo ponen en remate. Y pues ya voy a, voy a conseguir varias, no? Voy a tratar de conseguir a Rey y a Luke. Para que, para hacer mas pruebas, no? Así que, ya saben como, ya saben como hacer funcionar su Force Link. Nada mas basta con todos los golpecitos. Y ya repite sus frases, no? Y bueno amigos, esto seria todo por el día de hoy. Es un video algo cortito. Ya saben denme like, suscribanse, comenten aquí abajo. Yo soy Miguel Ren y que la fuerza los acompañe. Adiós.